En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 de abril del 2023. Queridos hermanos, el Jueves Santo, el pensamiento de la Iglesia se centra en la última cena del Señor, en la institución de la Eucaristía, y por consiguiente del sacerdocio. Dos modos maravillosos inventados por su amor para quedarse siempre con nosotros, y formar por medio de ellos su vida en nosotros. Pero a ese inmenso amor corresponde un dolor igualmente grande, por la indiferencia, por la ingratitud, por las profanaciones y las traiciones que tantas veces hacen inútil su sacrificio, que se perpetúa en la Eucaristía y por medio de sus sacerdotes. Y el dolor supremo de Jesús en el huerto de los olivos, y después en la cruz, está todo en su lamento, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un dolor que antes de ser humano en Jesús es el dolor divino de ver que tantos de sus amigos, de sus sacerdotes, que Él ha llamado para que sean una sola cosa con Él, lo abandonan, como aquella noche los apóstoles, e incluso lo traicionan como Judas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús en la cruz. Un dolor creciente que Él sintió cada vez más tremendo desde su oración y agonía en el huerto de los olivos. Notemos que no dijo, ¿por qué te has separado de mí? Porque las tres divinas personas son inseparables, son un solo Dios, son unidad perfecta, indivisible. Pero ese dolor divino, inimaginable para nosotros, de sentirse abandonado, separado, rechazado por el Padre infinitamente amado. Como una cosa insoportable es debido a nuestra presencia en Él. Cada pecador fue en ese momento como una cuña metida entre Jesús y el Padre. Le hemos eclipsado el Padre a Jesús. Hemos sido capaces de hacerle sentir a Jesús, como si se hubiera roto su unión hipostática, como si ya no fuera Dios, el verbo eterno del Padre. Hemos sido nosotros los que hemos provocado este terremoto en la vida íntima del corazón de Dios, en las relaciones de infinito amor que unen a las tres divinas personas. Con la misma intensidad de amor con que se aman el Padre y el Hijo, el amante y el amado con ese mismo amor nos aman. La criatura no es absolutamente capaz de comprender el dolor divino que ha causado con el pecado, ni de imaginar hasta qué punto Dios nos ha amado y nos ama, hasta qué extremo nos ha tomado en serio, llegando casi a condicionar, se podría decir, hasta ese extremo, las relaciones de amor y de vida entre las divinas personas. Así es como Dios se ha vinculado a nosotros, así nos ha vinculado con Él, hasta en un cierto modo, preferirnos a nosotros a Él mismo. Nos ha valuado cuanto se valúa a sí mismo, porque ha hecho de cada uno de nosotros su propia imagen creada, otro sí mismo. Por eso Jesús se ha sentido solo. Él, el inocente, en aquel momento era el hombre cargado con todos los pecados del mundo. La primera parte de su oración había sido penosa, pero aún podía sentir la mirada de Dios y esperar en el amor de sus amigos. Luego se fue haciendo cada vez más penosa, porque Dios se eclipsaba, y los amigos dormían, y entre tanto la voz de la vida y la del demonio le insinuaban, te sacrificas para nada, los hombres no te amarán por tu sacrificio, los hombres no comprenden. La oración de Jesús se hizo agonía. Su alma de hombre sintió la muerte, la muerte eterna de quien se separa para siempre de Dios, el tormento de los pecadores impenitentes, el horror infernal. El corazón se le rompió por el dolor, y de todo su cuerpo empezó a sudar sangre. Invocó al Padre, Abba Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la esencia de la redención. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Aceptó el cáliz que le presentó el Padre por medio de un ángel. Como Él había dado la comunión a sus apóstoles, a los hombres, ahora el Padre le ofrecía el cáliz de comunión con Él, un cáliz colmado de amargura, pero que contenía la voluntad del Padre, y sólo ésta le dio la fuerza para salir de aquella tremenda agonía, y llevándonos en Él a todos nosotros, ir al encuentro de la pasión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.